Corpus Noticias RD presenta las más importantes informaciones de la semana. La licenciada Nina Candelier tomó posesión de la gobernación provincial el día de hoy. El evento se llevó a cabo en la gobernación con la presencia de militantes del partido revolucionario moderno y funcionario reciente asignados en otras entidades. Hoy es un día muy especial, primer día de trabajo que entramos aquí, que yo entro formalmente a la gobernación con todo el deseo, con toda la dedicación y la disposición de hacer un buen trabajo, un trabajo a favor de nuestra provincia, a favor de nuestro pueblo, a favor de la gente. La representante del Poder Ejecutivo en la provincia de Espaillat dijo que las puertas de la institución estarán abiertas para el pueblo y se comprometió a trabajar con las fuerzas vivas de las provincias en procura de consolidar su desarrollo social y económico. Quiero decirles que esta gobernación está abierta para todos ustedes. Esta gobernación será recibida con respeto al mismo tiempo que los compañeros y las personas que vengan también vendrán con respeto a la gobernación. Vamos a trabajar, vamos a gestionar, vamos a hacer todo lo humanamente posible, con gestionar los proyectos y necesidades que tienen nuestro municipio y nuestra provincia. La nueva gobernadora manifestó que gestionará nuevas obras para la provincia en combinación con el Poder Ejecutivo. Desde Moca, provincia de Espaillat, Cristian Rodríguez, EN Televisión. El resurgimiento en la Cámara de Diputados del nuevo proyecto del Código Penal, sin incluir la despenalización del aborto por determinadas causas, ha provocado la reacción de algunos representantes del derecho en el municipio de Moca. Eso no ha sido posible por el problema de las tres causales. Y yo pienso que la decisión que ha tomado el nuevo Congreso de conocer la ley excluyendo las tres causales es una decisión justa y es una decisión razonable. Porque eso era lo que veníamos proponiéndole, no solamente el Colegio de Abogados, los abogados independientes y varios sectores de la población, sino que evidentemente eso es lo que hay que hacer. El abogado y catedrático del municipio de Moca, Manuel Grullón, manifestó que es necesario fortalecer los valores éticos en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Ciertamente los gobiernos se han caracterizado por ser corruptos y por apañar la impunidad, pero y el sector privado, y los empresarios, y nosotros mismos, los médicos, los ingenieros, los abogados, la sociedad en su conjunto, porque aquí todo el mundo quiere un policía con autoridad, que respete la ley, pero cuando yo tengo un problema, yo quiero que el policía me dé un chance. Las opiniones encontradas de los ciudadanos del municipio de Moca sobre la propuesta de la Organización Mundial de la Salud de que cierren el país por dos semanas es acogida en diversas opiniones de los ciudadanos. La propuesta de cerrar el país por dos semanas no es bien acogida por trabajadores, comerciantes y empresarios del municipio de Moca. Yo estoy de acuerdo con esa situación que hay que cerrar el país, por qué que dominicanos no se cuidan, porque los fines de semana da pena de la República Dominicana como es actual a los dominicanos. Yo personalmente no tenía acuerdo que cierren el país, porque se caería la economía. Lo que se debe hacer, por lo que entiendo yo, es una rendición total, especialmente los centros de vida alcohólicas, que los domingos es un desastre en todo el país. ¿Está de acuerdo que cierren el país por dos semanas, como propone la Organización Mundial de la Salud? No, yo estoy de acuerdo que se mantenga el toque de cada comandante, pero que se cumpla. Cumpla, eso me lo entiendo. Sí, estamos de acuerdo, porque con esa medida se puede frenar lo que es contagio y las personas pueden ya sacrificarse esas dos semanas, pero después de ahí podemos ver resultados positivos. Los empresarios y comerciantes de la provincia de Espaillat no están de acuerdo con la posición adoptada por la Organización Mundial de la Salud. Desde Moca, provincia de Espaillat, Cristian Rodríguez, EN Televisión. El cúmulo de detenidos en la comandancia del municipio de Moca preocupa a la Comisión de los Derechos Humanos por el riesgo de la pandemia del coronavirus. Yorel Bírez Rivas, procurador fiscal de Espaillat, detalla el procedimiento de traslado de los detenidos al centro penitenciario de Moca. La semana pasada, el viernes, no recuerdo, el viernes, el jueves, el viernes, fueron trasladados en su mayoría, había un cúmulo porque para que no lo reciban en el CCR hay un protocolo y que es de remitirlo con la decisión del juez que ordena que lo reciban allá, la sentencia o la decisión del juez. Esas resoluciones no habían estado llegando. Entonces, sin eso, siempre para recibir una persona en el CCR, tiene que ser con una decisión judicial. Si no la tenemos, no me lo hacemos. Ahora, con el tema del COVID, además de la decisión judicial, hay que aplicarle una prueba del COVID. En otro orden, el Hospital de Moca Toribén Cosme continúa ofreciendo servicios de consulta, cirugía leves, entre otros servicios de importancia a la población de la provincia esvallada. Que vengan otro caso, personas con otro padecimiento de enfermedad, claro que se atiende. Pero en cuanto a lo que tienen que ver ya con cirugía, que es bueno que sepan esto, con cirugía, ya esa parte en el Hospital Dr. Toribén Cosme ahora mismo no se está realizando, al menos que sea de maternidad. Mujeres embarazadas. Desde Moca, provincia de Espaillat, Cristian Rodríguez, EN Televisión. Gracias, así es. Los organismos de mitigación y emergencia se reunieron el día de hoy en la Gobernación Provincial para dar seguimiento a depresión tropical. La depresión tropical 13 se transformó en la tormenta tropical Laura, que junto a la depresión 14, que según los pronósticos meteorológicos, también va a fortalecerse. Tiene este viernes a gran parte de los organismos de emergencia de la provincia Espaillat bajo alerta. La mitad de la gente, a la llegada de nuestra gestión, nos ha tocado que hay, que tiene por ahí una tormenta, que ojalá una meditación, que no nos afecte mucho, pero que sí tenemos el equipo y las personas y las instituciones que están preparadas para ese evento y son de mucha actividad en toda nuestra provincia. Realmente, la novena informa a nosotros que la depresión tropical es probable que llegara a nuestro territorio, se convierta ya en una tormenta tropical. Hasta ahora los vientos son de 55 kilómetros por hora. Cuando pasa de 63, entonces ya hay una tormenta tropical. Se están tomando todas las medidas de contingencia porque este fenómeno acompaña a un campo nuboso, lo que indica que va a llover mucho. Contamos con 179 hombres a nivel de la provincia, 12 camionetas y un camión, a servicio 24-7 de la defensa civil, la Cruz Roja, las entidades que apoyan este operativo. Las instituciones que se sumaron a este importante proyecto de seguridad o emergencia en la provincia de España cuentan con el Ayuntamiento de Moca, los organismos de salud de la provincia de España, defensa civil y otras organizaciones de seguridad en la provincia de España. Desde Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión. No, no.